Un integrante de un grupo al margen de la ley fue abatido por miembros del Ejército Nacional en medio de un combate registrado la noche de ayer en el corregimiento El Rincón, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. Se conoció de manera extraoficial que el abatido presentaba anotaciones judiciales por diferentes delitos. Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho.